Y el mismo ministro de la Defensa, Diego Molano, confirmó la neutralización de dos cabecillas de las disidencias de la FARC de la estructura 10 que delinquen en el departamento de Arauca. Se trata de alias Arturo, el máximo cabecilla. También cayó en esta operación alias Ernesto, quien era el jefe político de las disidencias de la FARC. El mismo ministro de la Defensa y la Cúpula Militar de Colombia fueron los que confirmaron la muerte de 23 integrantes de las disidencias de la FARC en Puerto Rondón, Arauca. También la neutralización de alias Arturo y alias Ernesto, cabecillas de la estructura 10 de las disidencias de la FARC. Podemos anunciar que en Puerto Rondón, en Arauca, y gracias a una operación coordinada de toda nuestra fuerza pública, fueron neutralizados hasta el momento 23 integrantes y 6 y 5 heridos de la estructura de las disidencias de la FARC frente 10. Esta estructura criminal que era comandada por alias Arturo y además en donde también hacía presencia alias Ernesto, cabecilla política, fue desmantelada por la operación Flechas. Hace 20 días, en enero 17, el presidente de la República estuvo acá con la Cúpula Militar y Policial, en el momento en que se estaban sucediendo hechos de asesinatos selectivos que afectaban la tranquilidad de Arauca. En ese momento se acordó ofrecer una recompensa de 500 millones de pesos por Arias Arturo. El ministro de la Defensa, Diego Molano, dijo que para el departamento de Arauca se implementó un plan de estabilización para esta región del país. Y se definió un plan de estabilización para Arauca. Un plan de estabilización que tiene tres ejes y componentes fundamentales. La contención para evitar que tanto las disidencias de la FARC como el ELN, que operan del otro lado de la frontera, que tenían confrontaciones del lado de Venezuela por rentas criminales, en donde las fuerzas militares bolivarianas apoyaban al ELN y a la Segunda Marquetalia para confrontarse precisamente con las disidencias de la FARC frente décimo, estaban generando al interior de Arauca, de este lado de la frontera, asesinatos selectivos, afectaciones a los ciudadanos e inclusive posteriormente un atentado con una bomba terrorista que afectó al municipio de Sarabén. Por eso este plan buscaba contener las actuaciones de esos grupos criminales. En segundo término, proteger a la población civil. Las siete cabeceras municipales, grupos especiales desplegados donde se presentaban ese tipo de retaliaciones, en el caso del Botalón, en el caso de Aguas Claras y en la Esmeralda. Y el tercer componente, precisamente la ofensiva. Esta operación, Flechas, es el resultado de la contención de la ofensiva que tiene el plan de estabilización en Arauca que comienza a ofrecer y dar resultados para garantizar seguridad. El jefe de la cartera del Ministerio de Defensa aseguró que alias Arturo estuvo en el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional en La Habana, Cuba. Quiero también señalar, en este caso, que alias Arturo era considerado uno de los máximos cabecillas de las disidencias de la FARC. Estuvo en el acuerdo de La Habana, luego de que recibió beneficios, traicionó a Colombia con el acuerdo, se refugió en Venezuela y desde allí buscó reactivar a estas disidencias para seguir afectando, delinquiendo, generando narcotráfico y disputando las rentas criminales del otro lado de la frontera. Más de 35 años de carrera criminal en las FARC. Era uno de los cabecillas que estaba siendo considerado dentro de esa estructura de secretario que están tratando de reorganizar las disidencias de la FARC y que no han podido y que mucho menos ahora, con este golpe contundente, nuestra fuerza pública van a poder materializar. Alias Arturo no sólo entrenaba a jóvenes estudiantes en Venezuela en la construcción de artefactos explosivos, sino era responsable por la extorsión a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes en los municipios de frontera. Alias Arturo también tenía responsabilidad en atentados terroristas como el de Sarabena. Aquí nuevamente queda un mensaje claro en Arauca. Todo aquel que atreva a desarrollar una acción terrorista, al final no hay rincones donde se pueda esconder porque va a ser capturado o neutralizado por nuestra fuerza pública. Y finalmente este alias Arturo también había sido responsable del asesinato de excombatientes de las FARC. Se libera así entonces Colombia y Arauca de una acción criminal de un cabecilla de las disidencias de la FARC para dar más seguridad, más tranquilidad y proteger de una mejor manera a los araucanos. En la operación Flecha, en el municipio de Puerto Rondón, también fue dado de baja alias Ernesto, el jefe político de las disidencias de la FARC en Arauca. También fue neutralizado en esta operación alias Ernesto, el cabecilla político, aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes, a tratar de alinar a la sociedad, generar odio y reclutar jóvenes para destruir su futuro y convertirlos en delincuentes criminales y terroristas. Por eso esta operación definitivamente desmantela de forma contundente a esta estructura criminal de las FARC. Seguiremos trabajando todos los días en Arauca, para con todas nuestras fuerzas proteger a los araucanos. Seguiremos trabajando aquí en Arauca, para con todas nuestras fuerzas garantizar la tranquilidad, que sepa el ELN, que sepan las disidencias de la FARC, que no descansaremos ni un minuto para que en Arauca se restablezca la tranquilidad y la seguridad. Y un mensaje especial a los cabecillas del ELN y de las disidencias de la FARC, que de forma cobarde actúan desde Venezuela en contra de los colombianos. Las puertas de Colombia están cerradas para todos esos cabecillas que quieren pasar la frontera para delinquir y cometer actos criminales en Colombia. Hoy como he demostrado una vez más, que en Colombia hay una fuerza pública que actúa. La operación Flecha, por parte de las fuerzas militares, se desarrolló en el área rural del municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca.